Hola, en este episodio vamos a tomar un caballo, un nuevo episodio, un nuevo caballo. Este es un caso de un caballo pony, que la dueña ha llamado porque el caballo se la pasa, se la pasa tomándole fotos a su carro. Esta vez vamos a tomar este caballo pony, los caballos pony son un caballo enano. Entonces el caballo se la pasa tomándole, primero tenemos que tocar al caballo, el caballo, el caballo está agresivo, no temas al caballo, el caballo está agresivo, vamos a bajar el caballo, el caballo sigue agresivo, no retrocedas al caballo, el caballo pony es muy pequeño, muy peligroso, además que está bien turbulento el caballo. El caballo pony sigue, caballo, caballo, ¿quién toca? Hijo de puta este caballo, hijo de puta este caballo, maldita seas caballo. Muñoz ¯ustaero ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Gracias por ver el video.